Gracias Eduardo Maldonado, rápido le informo en 30 segundos para después venir con otro detalle informativo. Hay dos tomas aquí en la salida al norte, salida a Olancho, perdón. Kilómetro 9 está tomado por pobladores de la residencia de San José y en el kilómetro 12 está tomado por pobladores de la Cataluña. Siempre exigiendo agua, no hay agua. Aquí no hay paso ni de salida hacia Olancho, ni de entrada a Olancho hacia Tegucigalpa. Ya hubo aquí un diálogo con la Policía Nacional que más adelante tendremos más detalles. Esto solo le adelanto que si vienen para la carretera a Olancho no se muevan porque aquí está completamente tomado hasta que venga una autoridad. Más adelante tenemos más detalles de esta toma, de esta mega toma aquí en la salida a Olancho. Voy con usted el licenciado Eduardo Maldonado, junto a José Osera, Gerson Ávila, Brian Zahid Cruz y don Héctor Amador, retorno con ustedes. Buenos días.